Como siempre, el color que me gusta del panto Yo gano con mentiras, le dan felicidad Papá, yo lo tengo color de la crew, papá Verde, verde bien comando merca Lo tengo Comiendo mierda Comiendo mierda No, papá, comando merca es esto Si no el lobo en vez de un poco de Fafafas Sería un pedazo de mierda, bolá O sea, lo mismo pero en vez de blanco, marrón, bolá Vamos a comer la fafa Comiendo mierda Comiendo mierda Si quiere comer todo esto Pa 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 Ese pollo o no Ese pollo o no A ver que se la ve A ver que se la ve Sofé, Sofé, Sofé Yo también, yo también No, estos no son personalizados Uhhh, ahí voy yo Uhhh Yo salí girando recto, bolá Estoy volando, boludo Ahora sí Ahora sí Uy, no me explotó el auto, no sé cómo Uy, no me explotó el auto Uy, ahí va Ahí va Ahí va Uy, me levantó como salete en pala, boludo YEEJE No papá, dobla No papá, dobla A ver que... Chau. ¡Chao! ¿Dónde vas, Maxi? ¡Jaja! ¡Mirá! Casi te agarro el checkpoint, ¿Papá? ¡Del la vivencio, del la vivencio! ¿Qué? ¿Quién va a volclar? Adivina... ¿Cuántas vueltas son? ¡A tres! Lo cual me da unas pequeñas chances todavía, ya que veo a alguien ahí a lo lejos. Debe ser Fabián. Ah, no, mirá. ¡No, primero! ¡No! Ah, lindo rebote. ¡Te salvé, boludo! La cunche de mi hermana. No, me volé, boludo. Si te vi, si te vi que volaste. Mirá abajo, Fabián fiel. ¡No! ¡No, pelotudo, Fabián! Bueno, eso fue interesante. Te pusiste a explotar eso y la explosión me tiró abajo, Fabián. Es concha tuya. Eso es pollo, no. ¡No! Divino. Divino. ¡Ya te podré! Linda volada hiciste, boludo. Uy, chau. Ahora voy a quedar tercero, pero ¿en qué momento había llegado a quedar segundo? Gracias por el empujón, eh. Ah, bueno. Hola, Kevin. Es que no te quise chocar porque respawnaste y justo te fue esa cosa que te tiras hasta que te puedan tocar. Fue la rampa. Sabías que si iba muy rápido no frena el auto, ¿no? Es que quise ir rápido para que no me pegue la... ¡La puta madre que me parió! ¡Amén! ¡Gloria a Dios y a todos los santos patrones de Comando Merca! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Segundo. ¡Bueno! ¡Fala de mier**! ¡La velojito! ¡Ah! Fabián. ¡No! ¡Ahora está calladito! Ahí me voy yo solo. Sólo es pollo. ¡Sólo es pollo! Chau Te lo juro Un coño así Uh, como zafé No No Eeeh 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 Esos pollos no Jajajajajaja Ahí va el inflaco Mi buen amigo Prime, segundo perdon Agarré en el aire Mira, mira Hijo de puta Dale Bruno que todavía podes llegar Bruno a punto de llegar Si esta por hacer último salto clave si llega, luego alcanza, si no llega, se le acaba el tiempo, si parece que llega, si llego y cruzaron el disco y cruzaron ¿cómo se llama la carrera? llegué en Tunnel Time ay los cascos del mundo que no se pueden comprar o no? ¿podés comprar uno si podés comprar? ajá, por eso por donde lo podés nooo, llego falta la carrera allá elegí la moto, me lo indica no, es que flota la moto mía, ¿verdad? si, la moto mía ¿cómo es físicamente posible? en este caso, me encantaba confía, hijo ¿por qué? ¿dónde está Chepon, boludo? ajá, Lujo, ¿cómo es esta carrera de mierda? ¿por qué no es una carreta de curva como corresponde? ¿no? que te manda la concha bien de tu puta madre y la verdad es que la gracia es que leas ella, ¿verdad? hijo de puta estamos jugando en Fórmula 1 me pones el tiro ay, yo estoy yendo más malo me pones el tiro, maestro ay, pero... ¿que no era por ahí? ¿que no era por ahí? ¿que no era por ahí? no, no uuuh, me caí a la mierda no me recuperé nunca más no, acá, acá hasta luego, idiotas uuuh, jaja ¿terminó? se escuchaban dos tiras, ¿no? jajajaja prefracturaron 18 pedazos, hijo de puma al agua, Paco nooo, me caí y me hice mierda, boludo ay, Fabi no cae bien el hijo de puta de este nunca jajajajaja mira como huele a Fabi jajajajaja y cayo parado de encima nada que ver muy bueno muy bueno no mentira si no habia nada ahi era el pedo levantate hijo de puta si tirate a la izquierda no 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 esta jajaja diga 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 esta pajeando ahi una bengala esta pajeando ayuda porque no llega no llega ¡Eneve!